Se me ha montado de nuevo Se me monta con el domingo Se me monta con el domingo Nos fuimos domingo Que? Que? Que la puñeta Cállate, cállate Nos fuimos domingo Dale domingo Dale domingo Suelta, suelta Suelta la mano, güey Yo, yo lo voy a cargar Yo lo tiro con tu mano Dale, güey, suelta la mano Mi, parido Bye, bye Ay, mierda, diablo Que hue puta se vee Que huevo Vete pa'l carajo Diablo Diablo, se ve, ya Que huevo, ya La puñeta Espera Se me ca**o Cablo Dio 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 Yo pensé que me iba a asustar más pero Dio Yo también, fíjate Trabajadita pues Ay, que hijo de puta Esto está ca**o Ay, Dios Ya lo tarta con co**nes, ¿sabes? Porque si, esta mierda se suelta Esta, hostia, mira esos cablecitos Dile, dile, dile Dile, Ney y Ye, las amamos Lo que uno hace, se vete pa'l carajo Yalo, pido cabrón, ¿sabes? Vete pa'l carajo Yalo Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Otra vez, ¿sabes? Yo me tiro Está bueno